¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Acá en un pequeño video. Trato de un poco reflejar lo que se había abordado en la clase pasada y, bueno, habíamos quedado en que le iba a colaborar en este pequeño video, bueno, justamente la resolución del problema dando la nota de la Olimpiada de Informática, nivel 1. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaba determinar dentro del código, el cual lo estoy mostrando? Era justamente determinar quién era el ganado. Acá no hice ninguna modificación, solamente estoy mostrando lo que se mostró ayer, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo ya de información precisa es justamente los contadores, ¿sí? El contador del C1 y el contador del C2. ¿Qué significa esto? Significa que tanto lo que tengo de información, ¿sí? La información que cuento es la siguiente. La cantidad de notas, ¿sí? La cantidad de notas acertadas por el cantante 1, ¿sí? Cantante 1 y el cantante 2, ¿sí? Cantante 2. Entonces, esta información ya la tengo. ¿En qué variable? Bueno, en el código lo podrán ver. Está en la variable con C1, ¿sí? Y lo mismo para el cantante 2, se encuentra este dato en la información con C2, ¿sí? Es el contador, ya tiene un valor. Entonces, a partir de ahí, esa es una información que tengo. ¿Qué otra información tengo? Tengo otra información más que no la puedo dejar de lado, que es justamente la primera posición, ¿sí? En la primera posición donde se equivocó el cantante 1, ¿sí? Equivocó el cantante 1, ¿sí? Y el cantante 2. Entonces, teniendo esta información, fíjense en que esa variable, ¿sí? Porque también está dentro de una variable ese dato, y a partir de ahora lo tengo que trabajar, se encuentra en la variable posición de 2 y posición de 1, ¿sí? Entonces, esta información también la tengo disponible, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, con esta información, yo ya podría, me parece, determinar quién es el ganador, ¿sí? Yo le había leído, bueno, una información, ya una estructura de condicionales para determinar quién es el ganador, ¿sí? Pero, bueno, nos concentremos en ella, ¿sí? La primera pregunta que hacemos es justamente si los contadores son iguales, del cantante 1 y del cantante 2, haciendo referencia a si ambos tuvieron un empate, ¿sí? ¿Qué le dice el problema si ambos tuvieron un empate? No, voy a tratar de buscarlo rápidamente. Acá plantea que, dice que hay una única línea con tres enteros separados por espacio, que indican el participante ganador, 1, 2 o 0, si hay empate, ¿sí? La cantidad de notas acertadas en el mejor resultado, bueno, esa es la información que está en salida, pero tenemos otra información más que está relacionada con respecto al empate, ¿sí? Acá dicen, fíjense en el problema, entonces el ganador será, bueno, de acuerdo al que tenga mayor cantidad de notas, en este caso el cantante 1 tiene 10 notas acertadas de 15, mientras que el segundo participante solo entonó bien 8 notas. En caso de empate, ¿sí? En la cantidad de notas acertadas, pierde aquel participante que desafinó primero, ¿sí? Entonces, si en caso de empate, cosa que acá lo estamos haciendo en esta consulta, ¿sí? Si hay un empate, pierde aquel participante que desafinó primero. Entonces, ¿qué sucede si hay un empate? Era justamente la pregunta que se había realizado a continuación. Y bueno, si hay un empate, nos está diciendo, fíjense en que abrimos una llave, justamente para hacer algo por el sí, ¿sí? Y lo que tendríamos que hacer acá es justamente otra pregunta, ¿quién desentonó primero? Y esa pregunta lo podemos hacer, obviamente, dentro de este IF, y la pregunta sería si la posición del desentonación 1, porque es el nombre que le habíamos puesto, es mayor, ¿sí? Es mayor en este caso que la posición de la desentonación del cantante número 2, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa información, ahí estamos considerando primero que hay un empate, y si hay un empate, estamos viendo quién, obviamente, cómo se produce ese desempate. Según el enunciado, se produce de acuerdo a quién desentonó primero. Entonces, aquí en esta información, si se cumple esta condición, ¿sí? Obviamente, sabemos que si el cantante 1 se equivocó en el 4, ¿sí? Y el cantante 2 se equivocó en el 1, porque algo así sucede en el ejercicio, obviamente, él desentonó el cantante 1 en un tiempo mayor, ¿sí? Entonces, acá podríamos decir que el ganador, ¿sí? De este desempate vendría a ser el cantante 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, así en un breve ejemplo acá sería, si pos de 1, ¿sí? Si pos de 1 es igual a 4, porque es el resultado que va a salir del código, y pos de 2 es igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy preguntando? Si 4 es mayor que 1, se cumple la condición. Entonces, ¿quién es el ganador? Obviamente, el que desentonó. Obviamente, en algún momento desentonó, tal vez no desentonó, pero este cantante desentonó en un tiempo mayor, ¿sí? En un tiempo mayor. ¿Qué hubiera pasado si no hubo desentonación del cantante 1? Dejo esa pregunta abierta. Posible sea un hueco para tener en cuenta, no del error del código, sino algo que no se contempló, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si el cantante número 1 no se hubiera directamente equivocado? Obviamente, su posición de desentonación 1 hubiera sido 0, ¿sí? Hubiera sido 0, y si 0 es mayor que 1, obviamente no se produce ahí. Significa que directamente se podría contemplar que si directamente no tuvo equivocación los cantantes, ni el 1 ni el 2, ahí hay que ver otra situación más, ¿no? Una segunda ronda o habrá que ver algo similar. Pero aquí, bueno, afortunadamente en este ejercicio hay una desentonación, ¿sí? En este caso en la posición 4, y aquí, ¿quién es el ganador? Bueno, vuelvo a retirar el cantante 1, ¿por qué? Porque el cantante 1 desentonó en un tiempo más largo, en cambio el cantante 1, 2, apenas comenzó, ya desentonó, ¿sí? El cantante 2 desentonó. Entonces, por el sí, yo que tengo que guardar en el archivo de salida, y eso es algo interesante, en el archivo de salida, según el problema, yo tengo que guardar dos valores, tres valores, ¿sí? Entonces me dirijo al archivo de salida, borro esta información, fíjense en que estoy en n.out, un archivo que estoy trabajando, yo tengo que guardar quién es el ganador, ¿sí? Tengo que guardar cuántas notas acertó, y también tengo que decir en qué posición se equivocó. Esos son los tres valores numéricos que tengo que guardar en el archivo, pero yo no lo puedo escribir, o sea, yo acá le estoy escribiendo para que ustedes vean, obviamente, que se tiene que guardar cierta información. Entonces, si se cumple esta condición, yo ya puedo determinar quién es el ganador, entonces yo acá tendría que utilizar el comando fprint, fíjense en que por el sí, ¿sí? Esto ya lo borro, porque este era un comentario, fíjense en que acá solamente escribo una sola línea de código, por eso no es necesario abrir llave por este if, ¿sí? Por este if solamente hago una sola línea de código, que sería esto, nada más, por eso no abrí llave. fprint, en el archivo de salida, me parece bien, yo quiero guardar, fíjense en tres números, ¿sí? Vuelvo a reiterar, ¿qué número era? Bueno, el cantante uno, el ganador, cuánta nota acertó y en qué posición se equivocó. Tres números, y si son tres números, sabemos que el porciento de me representa un número, entonces yo necesito guardar tres números, y para guardar tres números, fíjense en que acá hago un espacio, control B, hago otro espacio, control B, tres números. ¿Qué número quiero guardar en el archivo? Obviamente le tengo que decir cuáles son las variables que contienen la información. Y el primero que tendría que guardar es, podría ser, en este caso, el número uno, ¿sí? Ya como para decirle, el cantante ganador es el uno, ¿sí? El segundo valor, fíjense en que tendría que ser, en este caso, cuántas notas acertó, eso lo tenemos en el contador del cantante uno, ¿sí? Contador del cantante uno, y luego tengo que decirle en qué posición se equivocó por primera vez, y eso está en la posición de la desentonación del cantante uno, ¿sí? Fíjense en cómo guardo información. Acá ya tenemos un ganador si se produjo un empate, pero ¿qué sucede? Sucede que esta es una consideración si la posición de desentonación del cantante uno es mayor que del dos, pero ¿qué pasa por el sino? Por el sino se produce al revés, ¿sí? Por el sino pudo haber sucedido al revés. ¿En qué sentido por el sino? Bueno, suponiendo que el cantante uno se desentonó en la posición dos, ¿sí? Suponiendo, porque acuérdense en que el archivo de entrada puede modificarse, y suponiendo que la posición de desentonación del cantante dos sea en la posición número cinco, ¿qué significa? Entonces yo pregunté hace rato, acá pregunté si posición de uno es mayor que posición de dos, entonces yo estaría preguntando si dos, porque así vale en este momento, dos es mayor que cinco, ¿sí? Y sabemos que dos no es mayor que cinco, por lo tanto viene al else, y ¿qué significa? Bueno, significa que el cantante uno desentonó en la posición dos, ¿sí? Y significa que el cantante dos desentonó en la posición cinco, o sea que en la posición cinco el cantante desentonó, ¿sí? Bien, acá viene lo interesante, ¿no? Acá viene lo interesante también en el código, ¿no? Y habría que plantearlo porque fíjense en que lo que dice el texto contextualmente, dice que en caso de empate en la cantidad de nota acertada pierde aquel participante que desafinó primero, ¿sí? Y quién desafinó primero acá, bueno, el cantante dos desafinó primero, ¿sí? Desafinó primero el cantante dos, en caso de empate, ¿sí? Entonces, en caso de empate, acá tenemos en este caso que el cantante número, hubo empate de notas acertadas, pero el cantante número dos desacertó en la posición cinco, o sea, cantó bastante bien hasta el tiempo cinco, ahí se equivocó, y el cantante uno desacertó lamentablemente. Entonces, ahí yo coincidero por el sino, y por el sino, obviamente tengo que hacer un fprim, algo similar a lo anterior. Y acá tengo que decirle, igual que anteriormente, por ciento de, quiero guardar tres números enteros, ¿sí? Y cuáles son los números enteros. Primero, antes que nada, el cantante número dos es el primer número. El segundo valor sería el contador del cantante dos, ¿sí? Porque contiene las notas acertadas del cantante dos. Y el tercer valor sería la posición de desentonación del cantante número dos, ¿sí? Bien, ya con esto, ya he podido, digamos, contemplar la situación del caso de empate y ya estoy guardando en el archivo, ¿sí? Ya con eso, supuestamente el código, ¿sí? Ya tendría que, si entra por aquí, obviamente cuando salga de ese if, ¿sí? Va a ser otra pregunta más que vendría a ser esta pregunta, ¿sí? Obviamente aquí tenemos entonces este if, vendría a ser el primer if, coincidera, ¿sí? Si hay un empate, un empate en que en notas acertadas, ¿sí? Entre los cantantes. Entonces acá ponemos entre los cantantes. El segundo if, ya no hay empate, ¿sí? En el segundo if, que vendría a ser ahora, ¿sí? Estamos coinciderando que si el quien, no hay empate de notas, ¿sí? Entonces acá en el segundo if, lo que tendríamos que preguntar, ¿quién acertó, sí, una mayor cantidad de notas? Mayor cantidad de notas musicales, el cantante uno o el cantante dos. Entonces yo pregunto si el contador del cantante uno es mayor que el contador del cantante dos. Cosa que en este ejemplo sí se da en la primera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contador del cantante uno, según lo que vemos en el ejemplo, es igual a diez, ¿sí? Y el cantante dos, en este caso tiene en tono solamente ocho notas. Entonces el contador del cantante número dos es igual a ocho. Entonces si yo pregunto diez es mayor que ocho, obviamente sí, sí, sí. Entonces ¿quién es el ganador? El ganador es, obviamente, el cantante uno. Y si el ganador el cantante uno, ni más ni menos, es lo mismo que tengo acá, ¿sí? Esto lo especifico acá por el sí. Fíjense que por el sí solamente hago una sola línea de código, pero está abierto entre llaves, no está de más, ¿sí? No estaría de más. Lo podríamos sacar esta llave, ¿sí? No habría ningún inconveniente, pero tampoco hay inconveniente si está, porque acá hay una sola línea de código, nada más, ¿sí? Bien. Entonces ahí guardé la información. El cantante uno es el ganador, el contador del cantante uno y la posición donde desentonó ese cantante uno. Bien. Entonces acá fíjense en que esto ya lo borramos, ¿sí? Y por el no, ¿sí? Obviamente sabemos que si no se cumple esta condición, quien tenía mayor cantidad de notas acertadas, sabemos que va a ser el cantante número dos, ¿sí? Entonces el cantante número dos, por ciento S, por ciento D, obviamente acá tengo que decir en la posición dos, es el cantante dos y en la posición de desentonación del número dos, ¿sí? Bueno, ya con eso podríamos decir que eso es todo. Felicitaciones a lo que pudieron resolver. Sé que hay compañeros del curso que pudieron hacerlo, o todavía no lo mostraron, pero lo estuvieron peleando también. Seguramente ya le habrán enviado el mensaje al profe. O si no, bueno, lo iba a mover ayer, pero bueno, quedamos ayer en explicar todo el código nuevamente, ¿sí? En las partes que contenía este código en la resolución del problema dando la nota, y hoy día, bueno, lo hemos logrado resolver, ¿no? Una vez que hice ya esto, supuestamente ya en este archivo que no tiene nada, ¿sí? El n.out, ahí se tendría que guardar la información correcta. Fíjense que al finalizar todo, lo que estoy haciendo es cerrando los archivos, y eso es todo, ¿sí? Entonces fíjense que este archivo, el que está acá, el n.out, vuelvo a reiterar acá, estaría acá en la línea 7, especificado justamente el nombre del archivo n.out.txt, tengo una variable de tipo file, que es un puntero, que lo llame ese, ¿sí? Que no apunta nada, pero luego, cuando lo abro, ¿sí? A partir del f.open, le paso el nombre del archivo, el n.out.out.txt, y le digo que acá, en este archivo, se va a escribir de modo, va a ser de modo escritura y de modo texto, ¿sí? Y que el puntero ese va a apuntar aquí, ¿sí? El puntero ese va a apuntar aquí. Y es así que el f.print me permite, obviamente, escribir en este archivo, porque tengo los permisos de escritura y de modo texto, ¿sí? Bueno, si esto lo compilamos, seguramente tendríamos que ver, bueno, qué información está dando, si hay que corregir algo, hay que corregirlo, ¿sí? Es una forma de plantear el código, seguramente hay muchas otras, mucho más sencillas, con otro paradigma. No hay errores, tampoco hay algunos cuidados que tener, entonces acá lo vamos a ejecutar, ¿sí? Se procesa la información y eso es todo. ¿Y qué pasó? Bueno, no pasa nada, porque en realidad en ningún momento estoy mostrando datos por las consolas, ¿sí? Esto ya lo puedo cerrar. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que pasar que yo guardé la información en n.out, fíjense en que acá yo toda la información la estoy guardando en d2 puntos, en ningún otro lado más, ¿sí? Entonces si abro este archivo, fíjense que ahí está justamente la información. El 1, el 10, el 4, en ningún momento yo escribí los valores, ¿sí? El archivo estaba en blanco guardado, y ahora como pueden ver ya la información está escrita. Bueno, un gusto chicos, me hubiera gustado especificar este problema por YouTube, pero no estaría mal, así que en cualquier momento lo estoy subiendo, y bueno, nos estamos reencontrando. Un saludo grande, que estén bien, y espero que lo puedan entender, comprender, estaremos atentos mañana para consultas, y colaborando, si no, las semanas que vienen. Sí, un saludo grande chicos, que estén bien, hasta luego.